¡Gracias, muchísimas gracias a Deidre! ¡Gracias a Deidre! ¡Gracias a Deidre! ¡Gracias a Deidre! ¡Vamos a ver si, ¡no he hablado mucho! ¡Lo que no he estado hablando! ¡No he estado conmigo! ¡Estamos buscando promotores, ¡a hipocotores! ¡Estamos trabajando ahorita muchísimo! ¡Gracias a Deidre! ¡Incluso nuevas etapas de la música! ¡Oye, y que tal ha sido! ¡Evidente, me dice, que no es así! ¡Eso no he estado conmigo! pero ahora ya sabe que no va a salir el discurso, si, ya, es algo que no se dice. Siempre me hacen esa pregunta, pero fíjate que sí, en hecho, he estado grabando en el studio y siempre le mando cositas para que le dejen su opinión, pero siempre marca que no se abre más las vocales, apoya más, o sea, es bastante exigente, pero debe tener la exigencia de ella, creo que ya después no hay más, o sea, creo que si ya te da su cuenta de que no hay más. Claro, y vemos que también estamos con toda la vida públicamente. La verdad es que aprendes muchísimo, es una etapa que no había vivido, es parte de una sección de coros, pero bueno, eso es otra parte, y lo más, siempre parte de la banda española, es una banda de mucha experiencia. Estoy muy contento, pero la verdad es que me compro el caja de la música, mi caja de vivir de esto, y pues, bueno, no se hace nunca nada, la verdad.